Regional de la Carne en Fardo, un festival importante que nosotros creamos en julio del 2016 que es parte del calendario de eventos turísticos de la Comisión de Turismo de la Comuna que también fue creada una vez que asumimos la gestión en diciembre del 2015 fue su tercera edición, con éxito, más de 900 personas asistieron, eso es muy importante con una carpa gigante, con un espectáculo folclórico, con espectáculo de malambo con grupos también de música popular al final la gente nos ha acompañado, muchos turistas llegan a las calles en esta época de vacaciones y conocen nuestro predio, el predio de la escuela primaria muy linda la fiesta, una integración familiar e inclusiva y lo más importante es que el festival crece año a año la primera vez en el 2016 esperábamos 600 personas, vinieron 1000 personas la segunda vez asistieron 1200 personas este año ha mermado obviamente un poquito el tema de la gente porque nos coincidió con las cacharpallas en Mina Clavero que también tiene una particularidad y bueno, la situación económica es compleja y también nos condiciona un poquito las semifinales de vuelta de la Liga San Alberto que también hace que la gente se disperse cuando hay varios eventos en el mismo fin de semana pero estamos muy contentos porque la gente nos ha acompañado un concurso gastronómico tiene este festival muy importante donde vinieron del departamento San Javier algunos participantes obviamente también del departamento San Alberto 18 participantes al certamen gastronómico con la elección del jurado se eligió el mejor fardo del festival con un premio de 4000 para el primer puesto 2500 el segundo y 1500 el tercer puesto y es parte de en julio este festival de uno de los más importantes de Estralacia que va creciendo y que una vez que culmine su quinta edición va a pasar a ser provincial porque así está encripto y en ese proceso debe ir que lo impone obviamente y lo regulariza la Agencia Córdoba Turismo Mauro, ¿cómo viene la gestión? Sabemos que en este tiempo se hace difícil por así conseguir recursos de la Nación, de la provincia pero hay muchos programas que ya han estado programados desde la provincia para con las comunas, los municipios del interior ¿cómo vienen trabajando en este sentido? Vienen trabajando muchísimo con el gobierno de la provincia nosotros un apoyo total del gobernador Juanes Chiaretti de María Romero como legisladora en distintas áreas, bueno el turismo Julio Bañuelo presidente de la Agencia Córdoba Turismo y un gran aporte también permanente a nuestras obras de gestión del director del NOC, que es el programa del Norte y Oeste Cordobés que lo conduce Alfredo Altamirano hoy en día bajo licencia y su cargo de legislador por el departamento de San Alberto con varias obras, ayer hemos tenido una asamblea exitosa desde la difusión, desde la participación de los vecinos que hablábamos del balance de la asamblea anual lo que todas las veces se hace en cada mitad de año donde nosotros hemos ya cumplido más del 70% de nuestra plataforma de gobierno y nos hemos puesto un plazo al 30 de marzo a culminar las obras está todo encaminado tenemos dos obras de agua inaugurada una toma subalvea una refuncionalización de una cisterna de acopio del sistema de agua de red de las calles y después tenemos la ampliación del dispensario comunal un playón deportivo cubierto que está todo comprado y para empezar la semana que viene después podemos verla pueden tomar algunas imágenes de ahí un playón de 570 metros cuadrados cubierto, parabólico, con iluminación LED con tejido pedimetral para la práctica de deporte para eventos sociales y que le hemos agregado cuando llegaba el jueves 12 de julio que inauguramos el nuevo edificio de la policía otra obra que comenzamos en diciembre y que finalizamos en julio el ministro Masey obviamente anunció el aporte de importantes fondos para el complemento a la obra del playón deportivo que son el núcleo de baños de vestidores y de duchas al costado del playo para que tenga toda esa infraestructura y agregarle a esa obra una obra de 1.350.000 pesos que el gobernador en el año 2017 cuando llegó a las calles anunció un aporte de 500.000 pesos después obtuvimos un crédito del fondo permanente por 500.000 pesos más y después con los otros aportes no reintegrables como subsidios vamos a culminar esa obra que hablaba ayer en la asamblea que después de la creación de la escuela primaria que si ustedes no la conocen los invito a conocer un edificio como hay en Villa Sarmiento como hay en Villa La Rosa de las viejas escuelas de la gobernación de Perón en el 53 Sineguda nunca en las calles después se hizo una obra de envergadura social esa fue la última obra más importante que se hizo y este playón va a permitir primero que el pueblo no tiene una obra importante para que nuestros vecinos puedan disfrutar para que nuestro joven tengan inclusión social y sumado a esa obra es muy importante la ampliación de una hermosa escuela de personal único en el Guaico en la zona de la Quebrada un lugar muy selecto que nosotros tenemos donde hay 32 alumnos hoy en día donde hemos hecho una ampliación de 120 metros cuadrados que en un mes vamos a inaugurar con fondos de la Fundación Banco de Córdoba el programa de mejoramiento de escuela más el programa Aurora que es muy conocido en la provincia donde hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación y que es una obra que le va a permitir a la escuela que se funda en el año 76 que nunca se amplió refuncionalizarla toda la parte vieja de construcción con el programa NOC y la parte nueva con el programa Aurora todo comunicado y nos va a permitir valorizar esa escuela esa zona ahí viven más o menos les cuento 50 60 familias y va a ser una obra obviamente importantísima porque va a marcar un antes y un después las obras de agua dos aguas están finalizadas y otra obra que no hemos planteado de una cisterna nueva de 103.000 litros que va a permitir complementar al agua de red de las calles en este tema y que a fines de marzo del año que viene vamos a tener inaugurada Mauro ¿cómo se trabaja con los vecinos? sabemos que las calles han crecido mucho turísticamente muchos inversores mucha gente que vino bueno decidió como modo de vida las calles vino a invertir vino a vivir a enamorarse de estos paisajes ¿cómo es el trabajo mancomunado que llevan adelante con los vecinos lugareños y también que han venido a formar parte de la comuna? Trabajamos como usted nos dice y le decíamos fuera de cámara articuladamente con los vecinos las calles se compone de tres clases sociales los gringos que amablemente le decimos que eligieron nuestro lugar para vivir hace más de 20 años en la zona de la quebrada del Huayco los nacidos y creados como nosotros y la gente que vino hace 15 años más o menos al lugar que tienen una visión importantísima de preservar el medio ambiente trabajamos articuladamente el sector privado y el sector público y hay dos ejemplos claros la integración de estas personas de estos vecinos de estas tres clases sociales con la la inclusión a través de una feria artesanal que tiene vigencia de agosto del 2016 que tiene continuidad los segundos domingos de cada mes en temporada baja y todos los domingos de diciembre enero, febrero y marzo con eventos sociales culturales gratuitos en la plaza con la feria de artesanos más una feria gastronómica que estamos hablando de 14 puestos en total 4 gastronómicos comidas tradicionales más 12 puestos de artesanía artesanos propios del lugar que también nos permite en cada uno de la grilla de eventos que nosotros tenemos que tenemos fiesta de carnavales en febrero el mes de caballo un evento exitoso que se hace en el mes de mayo con 4 fines de semana de mayo viernes, sábado y domingo organizado por la comisión de turismo más el festival de la carne en fardo en julio más el mes del senderismo en septiembre y sumado a la apertura de temporada en diciembre esa grilla de eventos los feriantes de las calles y de lo que activamente funciona en la plaza se trasladan al predio de esos eventos y participan y muestran su producto entonces eso es importante la integración y sobre todas las cosas los integramos en actividades del club social en la actividad de la escuela de deporte y últimamente lo que decíamos ayer que trabajamos articuladamente con la fundación Banco de Córdoba y hemos otorgado hace dos semanas 24 microcréditos individuales asociativos e individuales para 24 emprendedores de las calles para que potencien su actividad en la feria y sobre todas las cosas para que puedan sostener en el tiempo sus emprendimientos y lo decíamos ayer en la entrega del trabajo de la nueva obra de la escuela de Huayco vamos a entregar aproximadamente 10, 12 microcréditos nuevos para otros emprendedores que han quedado para una segunda etapa que hace ya más de tres meses que estamos trabajando con eso que están aprobados y que se van a permitir tener esa posibilidad de potenciar su emprendimiento y a la finalización del crédito si cumplen en tiempo y forma van a recibir 15.000 pesos de aporte más de crédito a cuota el 2% anual que no es nada por la fundación del banco para continuar y que ese emprendimiento no decrezca bien Mauro en este sentido las inversiones de cabaña vemos que ha crecido muchísimo las calles ya forman parte de hace un tiempo importante lo que es el circuito turístico las calles que hace quizás algunos años no tenía el renombre que hoy ha tenido ¿esta ha sido un poco la impronta desde la gestión que usted lleva adelante? Sí, la gestión con todo el grupo de trabajo nosotros llegamos en el 2015 nos propusimos posicionar cultural socialmente y turísticamente a nuestro pueblo a través de un calendario sostenible del tiempo de continuidad en los eventos turísticos más las obras de infraestructura básica que nosotros consideramos que necesitaba nuestro pueblo que estamos encaminados a eso y sobre todo poder potenciar a nuestro pueblo y jerarquizarlo y sobre todas las cosas que pueda tener un antes y un después en lo turístico en lo social y en lo cultural porque yo he nacido en mi pueblo me he criado y siempre teníamos esa deuda pendiente como vecinos de por qué armar una propuesta política distinta y una propuesta de cambio porque veíamos que nuestro pueblo estaba estancado en un montón de cosas la gente nos ha dado la posibilidad de elegirnos de ejercer un gobierno que sea inclusivo y bueno vamos en ese camino y vamos a concluir la gestión en el 2019 seguramente con más del 90% de la plataforma con más de 7 obras públicas realizadas más el calendario turístico más los cursos de oficio más la política educativa política educativa y eso es importante porque nosotros reconocemos y ustedes saben mejor que nadie que están en los medios siempre que son años muy complejos muy difíciles y que más del 90% del dinero de las obras son gestionadas por nosotros por el grupo de trabajo no son son subsidios fondos propios del gobierno y no son reintegrables no son préstamos que nos permite darle solvencia a la comuna y cumplir con las obras con las obras que se puedan mantenerlo y no son un saludo y no son 머�iguzi la obra no son y no son y no son ودas ¡Gracias!